En México, se tienen registrados 31.522 casos acumulados de COVID-19 y 3.160 defunciones, confirmó este viernes el director general de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la dependencia a su cargo pone por delante siempre la salud de las niñas y niños, así como de los docentes, por lo que las escuelas regresarán a clases presenciales cuando lo marquen las condiciones sanitarias. México participa en el diseño de la vacuna contra el coronavirus, SARS-CoV-2, y destinó un millón de euros para la fase 1, que ya está en marcha en uno de los protocolos que se establecieron en la investigación científica, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al canciller Marcelo Ebrard presentar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que las autoridades de aquel país informen sobre el operativo fallido, rápido y furioso, con el que se introdujeron armas de manera ilegal al país. Será la próxima semana cuando se presente el plan para el regreso a las actividades en el país, incluidas las clases escolares, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que los retornos serían por territorios y sectoriales, de acuerdo a las actividades productivas. El gobierno de Estados Unidos negó este viernes cualquier vínculo con la incursión fallida a Venezuela registrada a inicios de esta semana, cuyo presunto objetivo era lograr la detención de Nicolás Maduro, informó el Consejo de Seguridad Nacional. La Organización Mundial de la Salud dijo que aunque un mercado en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, pudo jugar un papel importante en la propagación de COVID-19, su origen todavía se desconoce.